Tenemos propiedad ganadera, tenemos los 2.600.000 más su actualización que era de la ITV, tenemos 2.773.000. Tenemos alambrada, los 120.000 más su actualización de la ITV, 128.000. Luego tenemos el ganado reproductor, 3.500.000 más su actualización, hace de los 3.733.000, 333.33. Se le dice. Más su actualización, 5.333. Total, 65.333. De eso. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos caminos interiores, 65.000, que era su valor más su actualización. Esas son las actualizaciones, están en el último asiento que hicimos. Son 4.333, total 69.333. ¿No es verdad? Silencio. Muy bien. Todavía tenemos pozos y aguadas, 70.000, más su actualización, 4.666,67. Me daba 74.666, con 67. Sí, le hice. Bueno. Posteriormente, teníamos, ya entramos a la parte de los resultados. Teníamos la venta, teníamos 104.000 de la venta. Tenemos débito fiscal 15.600, el crédito fiscal 10.344, con 10 centavos. Costos de mercadería vendida, tenemos 80.000. Y luego venía todo lo que eran las depreciaciones acumuladas. Depreciación acumulada de pozo, 3.733,33. Depreciación acumulada de vivienda, 4.267. Depreciación acumulada de camino, 13.866. Depreciación acumulada de productor, 4.666,666. Depreciación acumulada de alambrada, 12.800. Teníamos también el IPE por pagar, que es 3.600, ¿no es verdad? Sí, Liza. Bien. Ventas por pagar, 400.000 y AGP, Acuste Global al Patrimonio, 97.000. Lo que sí deben tener separado son la cuestión de los gastos operativos. Si se fijan los gastos operativos, yo tengo un solo dato, tengo los 429.000. 460,48.000. ¿Y cuáles son esos gastos operativos? 24.000.000 que era de vacuna, 287.000 que era de jornal, 2.400.000 consumo interno, 4.500.000 que era de la invernada, o sea, el gasto, 494.000 que era la depreciación de activos fijos, y los 3.600.000 que era el IT, que es el gasto. Total, 529.000 que ustedes tenían ahí. Sí, eso, Lenzio. Eso es, eso es, ¿verdad? Puede ser que ustedes lo tengan separado, pero yo lo tengo aquí todo como gasto operativo. Y luego tenemos Procreo Proceso, también, lo tengo todo en una cuenta, sobre 1.500, que era vacuna, lo que era reconstituyente, jornal, alimentos balanceados, y la pastura por la invernación. Total, 64.000, menos los 12.000 que era cuando estaban haciendo el nuevo ganado, me queda un saldo de 52.822,42. Bien, todo esto es lo que ustedes tienen que haber hecho. Me imagino que así lo han hecho, al menos hay algunos estudiantes, como Castro y Maite, que dicen sí, también Nancy, y Gloria, que son los que están participando. ¿No? En base a estos datos, en base a estos datos, es lo que nosotros tenemos que hacer, el estado de resultado. ¿Ya? ¿Estamos bien? Silencio. Muy bien. Entonces, voy a hacer algo acá. El estado de resultado, ¿cómo comienza? ¿Cómo comienza el estado de resultado? ¿Con los ingresos? Con los ingresos, ¿ya? Entonces, voy a hacer lo siguiente. Fíjense, estoy haciendo con rojo todo lo que es el ingreso. Dice, ventas menos costo de mercadería vendida. Estos datos que ustedes tienen que tener ahí. Venta menos costo de mercadería vendida, ¿qué es lo que nos da? Nos da la utilidad bruta en ventas, ¿no es verdad? ¿Sí? Sí, licenciado. Menos, menos los gastos operativos, que son todo esto de aquí, me va a dar la utilidad o pérdida operativa. Todo lo que estoy haciendo con rojo son los que son estado de resultado. ¿Ya? Y luego tenemos nosotros más otros ingresos y menos otros ingresos. ¿Y cuáles son esos más y menos? Y, por si se acuerdan ustedes, generalmente, es el A y T y B, que es, o sea, esto que está con rojo, son lo que son cuentas del balán, del estado de resultado. Que están ubicando, ¿no es verdad? Esas cuatro cuentitas, venta, costo de mercadería y los gastos operativos, más los otros ingresos, menos los otros ingresos. Y ese es el estado de resultado. Cuando ustedes tengan todo esto de acá, lo que está con rojito, ustedes sé que no lo pueden marcar en su cuaderno, pero pónganle estado de resultado, estado de resultado, estado de resultado, estado de resultado, para que sepan. Entonces, ustedes van a llegar a este formativo. ¿Están viéndolo? Utilizan. Si tienen alguna duda, pregunte. Esto de aquí está hecho en base a los mayores. O lo pueden copiar ahorita como está y lo verifican con sus asientos mayores. O lo pueden copiar ahorita como está y lo verifican con sus asientos mayores. Acá, por ejemplo, dicen gastos operativos, 529,460. Aquí ya lo tengo como nombre. ¿Y cuáles son esos 529,460? Son estos de aquí. Dicen gastos operativos, 529,460,40. Lo están viendo aquí, ¿no es verdad? Está con rojo. Todo esto de aquí, los 529,460, son estos que están aquí. Vacuna, jornal, consumo interno, pastoreo, depreciación, impuesto a la transacción. Caterin no participó ni una vez todavía. Este día no participó ni una vez todavía. Este día no licenció. ¿Está bien los datos, licenciado? Muy bien. Entonces, ustedes tienen que tener ese estado de resultado como está hecho. Y ahí en el práctico dice, se pide, dice, se pide los asientos, se pide el estado de resultado y pide el balance general. Gracias. 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 ¿Saben por qué? Les pregunto yo. Porque aunque ustedes no crean, ustedes son alumnos del sexto semestre. Y he visto todavía en el sexto semestre, he visto llevando auditoría impositiva como los alumnos a la pérdida todavía le aplican el 25% de la utilidad. Y eso es un error garrafal de un auditor, ¿cómo? Y dice, impuesto a la utilidad. Y si es una pérdida, no puede aplicarle el 25%. ¿Ya? No se olviden eso. Parecería un chiste. Parecería un chiste. Pero ojalá que cuando les tome examen y si da pérdida, si llega a darse un caso, les voy a mostrar a alumnos así que a la pérdida le aplican el 25%. Y eso no puede ser. Es una falta grave. Es un pecado grave. Entonces, imagínense a un empresario que está teniendo pérdida todavía le va a pagar IV. El empresario se da cuenta y le dice, no, usted no me sirve para nada y lo saca de la empresa. ¿No es verdad o no? Seguro que sí. ¿Ya? Entonces, si aquí no hay utilidad, no hay por qué pagar IV. Es una recomendación que les hago. Muy bien. Entonces, una vez que está hecho el estado de resultado, este datito que dice pérdida de la gestión, tiene que ir al balance general. Y aquí ustedes tienen, fíjense, donde dice pérdida de la gestión, los 76.493,82. Que es lo que tienen aquí, 76.493,82. Entonces, ahí ustedes tienen el balance general. ¿Ya? Esta es la parte del activo y aquí abajito está la parte del pasivo. ¿Cómo tienen que hacerlo? ¿Cómo tienen que presentarlo? ¿Cómo tienen que presentarlo? Si hubiéramos terminado la semana pasada, ya le estuviera tomando ahora el examen final. Pero no contamos con la sucia del viejito llamado COVID. Es que está grave la nueva ola, Alicia. Sí, no es más que un refrío. Es un refrío fuerte que me dio. Domingo comencé, me fui al cine y ahí vine con dolor de garganta. Me acuerdo que con ustedes, incluso cuando pasé, a pesar que ya estaba, creo que el viernes que me picaba la garganta medio ronco, estaba. ¿Se acuerdan o no? Sí, le dicen. Que le trajeron su tecito caliente. Claro, sí, me acuerdo. Eso ha sido el día viernes, entonces. Miércoles creo que fue el día miércoles, licenciado. El día miércoles, entonces, que venía incubando esta cuestión ya. Porque ya me dolía y la doctora me dijo, no, me dijo, esto es COVID, me dijo. Y ataca la garganta y la nariz. No es más que un refrío fuerte. Y como mi nietita se enfermó con fiebre, le hicieron el análisis. Y también salió COVID y tiene un añito y seis meses. Así que yo me fui a Asuna y me hice también la prueba y salí positivo. Pues ni modo. A cuidarse nomás. A cuidar con lo que uno gana plata, que es la garganta. Y pues, licenciado, hay que cuidarse. No queda más. Pero hoy día ya me levanté. Y tú, incluso así me aislé. Dice que son cinco días que hay que estar aislado. Después de cinco días ya no hay contagio. Y el refrío se va. Ya estoy mucho mejor. Qué bueno, Liz. Ojalá se mejore pronto. Sí, ya estoy mejor. Por eso estoy sentado aquí pasando clases con ustedes. Ya lo estaba extrañando. Porque después de aquí no los voy a ver más hasta que lleguen a auditoría en positiva. Tres semestres, Marquez. Tres semestres, Marquez. Un año y medio. Licenciado, ¿usted no dicta Contabilidad Especial 2? Listo. Hoy día en la noche, listo. Listo, en la noche. Uno y miércoles y viernes también. También eso estoy terminando ahora. Yo creo que voy a terminar. Si no hubiera sido por esta enfermedad, yo hubiera terminado la semana pasada y esta semana era para el examen. También estoy terminando con ello ahora y creo que voy a terminar. En positiva también termino ahora. Lisen, ¿lo puede bajar un poquito la pantalla? Quiero ver el vacío, por favor. Todavía lo que quiero es que todos terminen con la parte del activo. Cuando me digan ya está la parte del activo, ya me paso a la parte del otro, ¿ya? Ok, Lisen, gracias. Yo sé, yo sé que es lo que van a hacer ahorita la mayoría de ustedes. Seguramente le están sacando captura o algo. Está bien para ganar tiempo. Pero quiero que vean que todo esto está hecho en base al mayor. Si ustedes no tienen su cuenta del mayor con los saldos, no van a poder hacer. Si ustedes no hacen el estado de resultado, le va a faltar un dato para el balance, que es la utilidad o pérdida. ¿Ves que en la cuenta de patrimonio está utilidad de la gestión o pérdida de la gestión? Todos llegaron ya ahí hasta el total de activos, viendo, tienen que ir viendo y analizando, analizando sus mayores. ¿Ves que? ¿Ves? ¿Ves que? ¿Vos? ¿Vabsed? Gracias por ver el video 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 Esto mismo Gracias por ver el video Este video Y Y Y Y Y Muchas Y Después Costo Por Y 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 me sale el subtotal este subtotal que también es llamado el precio sin factura ya más más la tasa efectiva del IVA me da el precio de el precio de venta ¿verdad? ahora fíjense lo que voy a hacer acá con la ayuda de ustedes aquí voy a poner vaca vaca y aquí voy a poner ¿qué era el otro? vaquilla vaca, vaquilla espérenme un ratito pues no tienen que olvidarse de todo lo que uno va aprendiendo en el camino no tienen que olvidarse de eso ahora de la vaca ¿cuánto cuánto me pagaron? 25 mil la vaca me pagaron 25 mil voy a dar voy a darles el ratito acá también esto la tengo por favor ¿qué es lo que tengo que sacar a la al total de la venta? ¿qué es lo que le tengo que disminuir? ¿el 13%? del total de la venta del total de la venta cuando yo estoy haciendo mi precio le sumo a la tasa efectiva del IVA una vez que cuando vendo no no aplico la tasa efectiva del IVA aplico el débito fiscal el débito fiscal el débito fiscal es el 13% la tasa efectiva del IVA es diferente ¿cuánto es la tasa efectiva del IVA? 14.94 14.94 25 28 ¿no es verdad? eso ya les he enseñado también entonces pero aquí solamente debo deducir el débito fiscal ¿cuánto es el débito fiscal? de 25 mil por el 13% 3.250 entonces aquí voy a tener 3.200 250 ¿sí o no? sí ahora 3.250 3.250 menos perdón 25.000 menos 3.250 ¿cuánto es? 21.750 21.750 ahí fíjense cómo estamos armándolo de abajo para arriba ahora ahora ¿y cuánto sería aquí? para el margen de utilidad y el costo unitario dice un margen de utilidad que se llame del 15% ¿a cuánto sería? en margen de utilidad tendría 3.262 con 50 3.262 3.262 con 50 me dice ¿verdad? ahora esto menos esto ¿cuánto me da? 18.487 18.457 con 50 87 87 con 50 ¿no es verdad? sí con 50 bien ahora hasta ahí aparentemente está bien ahora quiero que esto de aquí a los 18.487 le apliquen el 15% ¿cuánto es? el 15% de 18.000 para que veamos si está bien el cálculo porque debería darnos esta misma cantidad de aquí ¿no es verdad? no nos da le dicen no nos da entonces ¿qué hemos hecho mal? me parece que el margen de utilidad no es 15% es 115 sería el 100% más el 15% bien Marité bien Marité parece que es mi sobrina entonces ¿qué es lo que voy a hacer? a esto de aquí fíjense aquí hay el 100% más el 15% aquí tengo que tener 115% entonces voy a hacer lo siguiente así si 115% es igual a es igual a ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? es igual a 21750 ¿ya? el 100% es igual a cuánto? aquí voy a tener un X y esto se llama regla de 3 simple que lo aprendimos cuando estábamos en kinder ¿se acuerdan ustedes? regla de 3 simple o sea 21750 por 100 dividido entre 115 18.913 18.913 le dicen 18.913 ahora a eso de ahí le aplican el 13% perdón el el 15% de de esto de acá 2836.9 ya 2837 entonces ya entonces ahora asumen ustedes esto más esto tiene que darme esto más la tasa efectiva del IVA 1425 noventa y 25 28 me tiene que dar esto y me tiene que dar este total a ver hagan el cálculo ahora lo 18.913 por el 15% más si da le dicen si da están viendo cómo se calcula bien Maite te ha ganado una bonificación lo mismo tenemos que hacer para la vaquilla porque esto es lo que nos hacen generalmente los jefes nos traen un cheque y nos dicen aquí hemos vendido este cheque de 40.000 bolivianos y nada más no nos dicen y con cuánto por este margen de ganancia el 10% por la ley tenemos que hacer esto nosotros ahora esto mismo que acabo de hacer hagan para la vaquilla aquí le tienen que poner 18.000 pueden hacerlo claro que sí la verdad que se hagan la vaquilla la vaquilla la vaquilla Gracias. ¿Listo o no? ¿Listo? ¿Está haciendo? Gracias. 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 ¿Me quieren mandar una carta para que asista de tribunal a uno? A la Domingo sabe, pero estoy poniendo de que estoy con COVID y no puedo asistir. Sería irresponsable que asista así, ¿no ves? ¿No? ¿Varía mucho si trabajamos la tasa del IVA con 14,95 a 14,9428? ¿De hecho? Varía mucho, varía mucho. Por eso yo estoy diciendo 14,94, hasta ahí es lo que a uno le enseñan. Pero para ser más exacto, póngale 94, 25,28, entonces es mucho más exacto. Pero si usted lo redondea a 14,95 ya le sale mucho. Ya está, licenciado. Muy bien, y ya está el cálculo. Ahora viene el asiento, ¿no es verdad? No recuerdo dónde tenía la... Una foto de... Bueno, entonces fíjense acá. A ver, dígame la cifra. Tres mil seiscientos diecisiete punto treinta y nueve. Ya, el otro. Dos mil cuarenta y dos. Ya. Punto sesenta y uno. Muy bien. Total. Quince mil seiscientos sesenta. Un ratín, un ratín. Ya. Ahora. Dos mil trescientos cuarenta. Muy bien. Dos mil trescientos cuarenta. Me tendría que dar los diezcientos mil, ¿no es verdad? Sí. Muy bien. Entonces con esto que yo acabo de hacer, ¿ya? Ya tengo todos los datos para hacer mi asiento contable. Por ejemplo, aquí. Este total de acá. Este total que suma los cuarenta y... Los cuarenta y tres mil, ¿qué son? Ajá. Este total que suma los cuarenta y tres mil, es caja. Bien. Bien. Es caja los cuarenta y tres mil. ¿Ya? Ahora. El débito fiscal, ¿cuál es? El débito fiscal es la sumatoria de esto de aquí. De lo... Donde dice TI. Es cinco mil quinientos noventa. Tiene aquí cinco mil quinientos noventa. Es mi este. Y... Y esto de aquí, ¿qué es? Donde dice venta sin factura. Los treinta y siete mil, viene a ser... La venta neta. Mi venta neta, treinta y siete mil cuatrocientos diez. Hasta ahí. Ahora. Mi IT sale el tres por ciento de los cuarenta y tres mil. ¿Cuánto es? Lisen, antes que siga, ¿podemos revisar lo de las vaquillas? Creo que no me sale igual. Bueno, pero ya ustedes saben el procedimiento. Bueno. Es que ya estamos ya casi por terminar la hora. Saben ustedes el procedimiento en base a esto de las vacas. Ya les dije. ¿Es verdad? Sí, Liza. Me voy a corregir, entonces. Ya. Mil dos noventa. ¿Doscientos noventa? Sí. Bien. Entonces, doscientos... ¿Ah? Mil doscientos noventa. Mira, ya. Mil doscientos noventa y mil doscientos... Noventa. Entonces, tienen ahí... Ahora, mi costo de mercadería vendida, ¿cuál es eso? Primero. Las vacas. ¿Cuánto me salen? Las vacas. Las vacas me salen dieciocho mil novecientos trece. Y las vaquillas me salen trece mil seiscientos diecisiete con treinta y nueve. Eso es lo que está aquí arriba. Ahora, esta, la suma de esto y esto, es lo que me da el costo de mercadería vendida. Significa que eso de ahí tiene que darme treinta y dos mil quinientos treinta con treinta y nueve. Treinta y dos mil quinientos treinta con treinta y nueve. Este es su asiento contable que tienen que hacer. ¿Ya? Ese es su asiento contable. Aquí, no se olviden de poner... ¿Qué hay que poner acá? Total, ¿verdad? No, no se olviden de poner acá, sí. Recuerdes en el costo de mercadería. Y el costo de mercadería vendida. Fuyanлена, ¿verdad? Bien, entonces ahí ustedes tienen su asiento, su cálculo y su asiento contable. Y ese cálculo está hecho en base a lo que nosotros hemos aprendido anteriormente. Veamos las tículas. Y luego, los otros son muchos dimensiones de las tículinas bicicletas. 3, 2 al cuadrado, 3, 2, 2, 3. Entonces, supongo un total entre 2 y 3 bicicletas. Es sin al cuadrado que me hubiera en un cuadrado todo. Entonces, la categoría no le da como hacer. Entonces, es sin al cuadrado. Gracias. Gracias. ¿Listo? Aló, se confirmó la imagen. Hola, hola. Sí, sí, sí. Entonces, hasta ahí se acabó todo. Hasta ahí se acabó todo. El examen, ¿cuándo va a ser? El miércoles. Es el viernes, le dicen. ¿Por qué se van a olvidar hasta el viernes? Es que tenemos examen. Igual el viernes van a tener otro examen. Igual van a tener otro examen. El examen, ¿podrías hacerle un clic a la pantalla que está verde? No sé qué ha pasado entonces. Voy a salir y voy a volver a entrar ahí, ¿ya? El examen, gracias. ¿Ahora? Sí, ahora está bien, gracias. Parece que está llegando a su fin ya mi viejita poeta de nuevo. Bueno, así como quien me recupero mejor, el día viernes, el día viernes es el examen. Anótece, por favor, ahí. Viernes, ¿qué fecha es? Veintidós. Muy bien, anótense. Viernes veintidós. Viernes veintidós cero siete veinte veintidós. Horas ocho y treinta, doscientos catorce, cero nueve. Parcial dos de agropecuaria. Ya está anotado. Ustedes también, por favor, ¿ya? Licenciado, buen día. Una consulta antes de que se acabe la clase, por favor. Ya. Caso de que en el estado resultado nos diera una utilidad y sacamos el IOE, en el balance general ese IOE lo registramos como IOE por compensar en los activos y IOE por pagar en los pasivos. Claro que sí, claro que sí. Ese es el, pues, ese es el contador el que sabe, ¿ven? En caso este, entonces el IOE es por compensar contra IOE por pagar. Perfecto. Y el resultado de la gestión sería la utilidad después del impuesto, ¿no? Exactamente. Exactamente. Así es. Muy bien. No, no hay problema. Ha sido un placer estar con ustedes. Igualmente, Lizen, cuídese mucho. Espero que mejore. Sí, voy a estar mejor. Nos vemos el día viernes, por favor. Día viernes. Adiós, adiós. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Felicen. Adiós, adiós. Gracias por ver el video. 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 Gracias.